¿Qué onda mis fifís neoliberales? Pues con la buena noticia, de rápido, porque tengo los pelos todos parados Félix Salgado no será gobernador, un violador no será gobernador Así que no quise despedirme a dormir antes de darles la buena noticia Bueno mis fifís neoliberales, hijos del patriarcado opresor, crean en el INE y voten por favor